Música Estamos realizando un operativo en solería ambiental Utilizamos un equipo de hidrolavadora, una minimaxi Adicionalmente tenemos 15 operarios haciendo la limpieza Desde la primera hasta la primera, un operativo que Liberación de zonas duras, tenemos limpieza de barrido Y tenemos adicionalmente lavado, lavado de dos puntos sanitarios Que son críticos en este sector Contamos con la colaboración de la Policía Nacional en este tipo de actividades Y con la gestión social Trabajamos un trabajo acumulado para garantizar la satisfacción de los usuarios Y manejar el criterio de área limpia La gestión social nos ha aportado bastante Bastante en el tema de la socialización de los derechos y derechos que tienen los usuarios Lo que consiste en la resolución Y adicionalmente pues la gestión es importante Cuando manejamos una doble perspectiva La perspectiva operativa y la perspectiva de gestión De gestión social No manejamos las cosas en una sola dirección Sino que lo articulamos y podemos dar, mostrar estos frutos Que pues para la comunidad son de alto impacto La Fundación Fucodevi estamos encargada en la parte ambiental de recuperación de ríos, quebradas y parques Estamos realizando también apoyos junto con Aguas de Bogotá Realizando limpiezas en eje ambiental y en ciertos lugares para mejorar Y el aspecto en cuanto a aseo y mejor visibilidad para las personas en Bogotá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!